¡Disfruta las fiestas sin kilos de más! Con diciembre a la vuelta de la esquina, vienen las fiestas y los deliciosos platillos y postres que seguro no te querrás perder. Luego, ves la báscula y dices, ¡ouch! Sí, nos pasan muchos, pero no te apures. Aquí está Teddy Gorizate, con la guía definitiva para disfrutar de las fiestas sin ganar kilos. ¿Qué? Sí, checa la guía. Ahí encontrarás cómo cuidar tu sistema digestivo y los beneficios de la hidratación. Sabemos que habrá posadas y reventones. Como no queremos ser aguafiestas, checa por qué es importante el descanso para tu organismo. Toma nota. Ya que hablamos sobre deliciosos platillos. Esta semana te compartimos unas riquísimas recetas que están para chuparse los dedos. Entérate de más detalles sobre cómo vivir al máximo las fiestas y cuidar tu organismo. En el nuevo número de tu revista TV Notas.